La tarde va muriendo, la juventud se va Y miles de recuerdos que en mi alma dejan ya Vivir de la quimera, vivir de la ilusión Eso es lo que le queda al pobre corazón Un cambio ya de vida, mi juventud se va Y miles de recuerdos que en mi alma dejan ya Vivir de la quimera, vivir de la ilusión Eso es lo que le queda al pobre corazón Otra, otra, que la baile, que la rapee, que la rapee